Buenas tardes judicial, perdona que me presente Yo soy Manuel Ángel Garza, al que acusaste de muerte Y me mandaste al final sabiendo que era inocente Jefe de la judicial, creo que en tu nombramiento Como te fui yo a encontrar, mal digo el día y el momento Que hallaste a quien culpar de aquel que llevabas muerto Te voy a dar diez segundos para que empieces a hablar Mi pistola está cargada, trae ganas de disparar Y aquí delante de todos vas a decir la verdad Tu si eres un criminal Judicial y mal amigo Que para probar tu culpa, aquí te traigo un testigo Tu mataste a aquel hombre y te ensañaste conmigo No le temo yo a la cárcel Si al cabo vengo de ahí